Bienvenidos una vez más mis amigos a la cocina de Chef Fernández. Hoy vamos a preparar un coctel de camarones estilo Jalisco. Vamos primero a ver los ingredientes que se van a necesitar. Por supuesto camarones. Los camarones que tengo aquí son U15. Lo que quiere decir, si se han dado cuenta en la tienda, los camarones vienen por numeración. U12, 812, 15, 21, 25 y así sucesivamente. El número lo único que quiere decir es la cantidad de camarones promedio que se encuentran en cada libra. En este caso son U15, quiere decir que hay 15 unidades en cada libra. Tengo aproximadamente una libra y media de camarones aquí. Todo lo que voy a hacer es, ya los lavé, voy a pelarlos y a cocinarlos. Los voy a cocinar en agua hirviendo. Todo lo que es, es agua hirviendo con unas rajas de limón, una hoja de laurel y un poco de sal. Los camarones tardan poco tiempo, prácticamente en cocinarse. Un promedio de 2 a 3 minutos para el tamaño del camarón. Después se dejan enfriar y vamos a proceder a hacer nuestro coctel. Bueno, los ingredientes principales para un coctel de camarón, tenemos limones, tomates, aguacate, cebolla, cilantro y pepino. El pepino no lo tengo aquí todavía, pero se lo vamos a adherir cuando lo vayamos a platear, cuando lo vayamos a servir. También tengo aquí clamato, que básicamente es un jugo de tomate con jugo de almeja. Y este es ketchup. Y tengo tapatillo. Si usted gusta, puede también adherirle un poco de jalapeños picados, verdes, frescos. Bien picaditos para darle un poco más de sabor, si así lo desea. Pero básicamente estos son los ingredientes para un coctel de camarón. Es algo muy sencillo, pero muy sabroso. Si se hace de la manera correcta. Espero que disfruten este video. Voy a regresar cuando tenga todos los demás ingredientes preparados. Cuando ya tenga el camarón listo y cocinado. Nuevamente, como les digo, es algo muy sencillo. Espero que lo disfruten. Voy a tratar de no hacer muchos videos para que puedan disfrutarlo. Posiblemente en un par de videos sea suficiente. El siguiente paso para mí ahorita va a ser preparar todos los ingredientes. Por ejemplo, la cebolla se tiene que picar bien finita. Los tomates, de igual manera, tienen que estar bien finitos. El aguacate puede ser rebanado o también picado dentro de lo que es el coctel. El cilantro, de igual manera, debe ser picado bien finito. Y después, cuando ya se tienen todos los ingredientes y los camarones fríos y cocinados. Se adhieren parte de esos ingredientes en el jugo de almeja. De tomate y almeja. Se le dieron un poco de ketchup para darle un saborcito dulce. Y tapatío al gusto. Espero que me acompañen. En el siguiente video, que como mencioné anteriormente, voy a tratar de hacer esta receta en dos partes. Para no hacerlo tan extenso. Y espero que me acompañen. Que tengan muy buen día. Y no olviden comentar si les gusta lo que hago. Si les gustaría unas recetas un poco más detalladas en cuanto a cantidades. Pero creo yo que en sí, lo que es la cuestión de comida, siempre se le puede dar un poco más o un poco menos. Si fuese una fórmula para pan o para un pastel o algo semejante, ahí sí ya no hay manera de... De desviarse de las cantidades porque el resultado sería muy diferente. Muchas gracias por acompañarme. Y denle like y que tengan buen día. Nos vemos en el próximo.